Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online En el que os voy a enseñar un nuevo método, ya que antes lo han parcheado, de dinero infinito con la ayuda de un amigo Eso sí, sin esperas, ¿de acuerdo? Así que dentro de lo que cabe es el mejor truco de dinero que hay actualmente en la versión 1.16 Que aprovecho, vamos, que os digo que lo aprovechéis, vamos, os insisto a que lo aprovechéis Porque los trucos ya sabéis que últimamente vienen durando como mucho uno o dos días, ¿no? Entonces, bueno, este truco lo he grabado anoche con DaniRev, que bueno, aunque no esté con su nombre de usuario habitual Porque está paneado, ya os digo que estaba por aquí haciéndolo conmigo, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es un panto, recomiendo que sea un panto tuneado al máximo ¿Y por qué un panto y no un adder? Bueno, vale, también con un adder Pero el panto se puede tunear bastante más que un adder, por lo tanto nos van a dar más dinero Ya que con este truco lo que nos van a dar dinero es con las modificaciones que tenga el vehículo, ¿de acuerdo? Es decir, lo vamos a sustituir por una Karen Rebel y entonces el valor que va a adquirir la Karen Rebel A la hora de vender luego el coche de duplicado va a ser por el valor de las modificaciones Espero que me estéis entendiendo, pero bueno, simplemente coges un panto y lo tuneáis al máximo, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a lo que era la caja de herramientas y moverla Que se puede mover sin ningún tipo de problema hasta el panto Yo os recomiendo que esté en esa posición, ¿de acuerdo? Y empecéis con el truco ya de por sí Como digo, esto se puede hacer sin ningún tipo de problema, no hay que hacer nada especial Muy bien, Roby, lo estás haciendo genial Vale, eso lo tenía que poner, ¿vale? Lo tenía que poner Simplemente lo dijo anoche Dani Rep y tenía que ponerlo, ¿vale? Ahora simplemente una vez la caja de herramientas esté en esta posición Vamos a ir aquí a comprar un coche, comprarlo entre comillas, ¿de acuerdo? Simplemente necesitamos tener dos garajes, ¿vale? Es totalmente imprescindible que tengamos dos garajes Porque lo que vamos a hacer es hacer como que vamos a comprar un coche Y simplemente cuando lo demos a comprar nos va a pedir en qué garaje queremos meterlo, ¿de acuerdo? Entonces no aceptamos ni cancelamos Simplemente nos ponemos en modo sigilo para hacerlo tranquilamente Bueno, en modo normal, si sois bastante más hábiles lo haréis en modo normal tranquilamente, ¿no? Y simplemente ahora podéis ver que podemos mover el vehículo sin ningún tipo de problema Esto requiere un poquito de práctica Porque a mí, bueno, lo voy a cortar porque me ha costado un ratillo llevarlo hasta el sitio Simplemente lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Es decir, la puerta del copiloto, muy importante la puerta del copiloto Tiene que estar al lado de lo que es el circulito este azul de la gestión de los vehículos Apartamos la caja, muy importante que la apartemos porque a veces da problemas Así que simplemente una vez hecho aquí cerca Tenemos que poder abrir la puerta del vehículo, la puerta del copiloto Simplemente cancelamos el menú Y lo que tenemos que hacer ahora, muy sencillo, es comprar una Karin Rebel ¿De acuerdo? Le dais al móvil aquí en Bajes y Transporte En el superautos.com Ya que abajo compramos la Karin Rebel oxidada, ¿vale? Que vale en 3.000 dólares Es una cosa bastante insignificante con el dinero que vamos a conseguir Vamos a conseguir unos 200.000 y pico Si es que tenemos el Panto completamente tuneado Y simplemente lo que elegimos es cualquier otro vehículo que vayamos a querer perder Yo voy a elegir el LJRH8 que está allá al fondo, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a tener que hacer a continuación Una vez hayamos comprado la Karin Rebel Es abrir la puerta del copiloto, ¿vale? Yo me estoy aquí pensando que coche es el que voy a sustituir Y simplemente lo que tenemos que hacer es abrir la puerta del copiloto, como digo Y mantenerla abierta, ¿de acuerdo? Simplemente le damos a abrir al triángulo o a la Y en el caso de Equipos 360 Y nos apartamos rápidamente para que podamos mantener la puerta abierta La puerta del copiloto abierta, ¿vale? En ese momento le decimos a nuestro amigo que simplemente se quede en la esquina En lo que es la esquina entre la puerta y el coche Y se quede ahí, ¿de acuerdo? Que no avance mucho porque si avanza veis que se mueve el coche Lo que tenemos que hacer es simplemente darle a triángulo Y en el momento que nos estemos sentando darle a la cruceta derecha A la flechita a la derecha, ya se lo está poniendo arriba a la izquierda Para activar lo que es el menú de interacción de los vehículos, ¿vale? Entonces simplemente ahora buscamos el panto Que estaba por aquí, no lo encontraba, ¿vale? Estaba aquí Marcamos el panto y marcamos el Adder Uy, el Adder, perdón, la Karin Rebel Perdón, perdóname, marcamos la Karin Rebel Y como veis se ha duplicado, ¿de acuerdo? Debido al glitch, ¿de acuerdo? Le decimos al amigo que se aparte Porque vamos a aparecer fuera del vehículo Le decimos al amigo que se aparte Porque ya el truco está hecho Y nos metemos, muy importante Es muy importante meterse por la puerta del copiloto Porque si no metéis por la puerta del copiloto Pues el coche va a desaparecer, ¿de acuerdo? El bug no se va a producir Entonces no se va a poder duplicar Una vez nos hayamos metido Ahí al fondo estáis viendo el panto ya duplicado Simplemente damos marcha atrás o marcha adelante Y ya está Simplemente nos vamos a los santos custom a vender El coche que acabamos de duplicar Entonces, como os digo Lo que vamos a duplicar Perdón, lo que vamos a vender Son las modificaciones que tenga el vehículo Insisto, se puede hacer con el Adder Se puede hacer con cualquier vehículo Incluso con vehículos de la calle, ¿de acuerdo? Simplemente contunearlo todo lo que podáis Luego esas mejoras, esas modificaciones Son las que vamos a vender En el vehículo que hayamos duplicado En este caso es el que se queda justo al lado De la ruedita del circulito este azul Y entonces simplemente, pues como digo Nos vamos a los santos custom Y vamos a poder venderlos sin esperas Sin tener que esperar los 45 minutos Que hay que esperar en los otros trucos Que teníamos anteriormente La verdad que es un trucazo Aunque no nos vayan a dar Toda la pastiza que nos estaban dando Anteriormente con trucos anteriores Pues bueno, de momento es lo mejor que tenemos Así que hay que aprovecharlo Porque la verdad El DLC es muy caro Hay que comprar un montón de cosas Y como nos saque otro DLC Con un montón de cosas caras Pues no vamos a poder comprarlo Y nada chicos Como digo, este ha sido el truco Espero que os haya gustado Si os has importado y comentado Dejar abajo vuestro ID O vuestro Gamertag De XBoss360 Para buscar a gente que os ayude A hacer el truco Y nada Nos vemos en los siguientes videos chicos Adiós Adiós